¡Ahí va la hostia! ¡Pachi! ¿Qué pasa chicos y chicas? ¡Bienvenidos! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, a ver, me pones nervioso. Ya no he empezado, ya estoy nervioso, joder. Bueno, a ver, eh... ¡Bienvenidos! Esto que... Ah, tenía un arma, que había tirado mi arma del arma y... y había usado esta de triple acción, colgando... ¡Eh! ¿Lo que dices tú? ¿Qué me están dando? A ver, espérate. ¡Joder, la hostia! Bueno, ¡Bienvenidos! Un día más aquí a Apache Gaming. Eh... Bueno... Eh... Ya sabéis que... Bueno, hace mucho... Otra vez con la granada Apache, con el stop. Bueno, ya sabéis que hace muchísimo tiempo dije en un vídeo que este canal se llamaría Apache Gaming. Y... Mmm... Como tengo muchos vídeos de crisis acumulados, pues... Y he subido antes el de aviso de que este canal se llama Apache Gaming. Pues... Eh... Después de decir que este canal se llama Apache Gaming, me han salido un montón de gameplays de crisis dos que se llaman... Que digo... ¡Ahí va la hostia! ¡Bienvenidos a Rubén Fer... ¡Ah! ¡Hostia! ¡Pachi, qué! ¡Dejadlo! 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 ¡Que me emboto! ¡Eh... Olvidadlo! ¡Pachi! O sea... Es una chorrada. ¡Vamos a jugar y a tomar por colo! ¡Eh! ¡Vamos a jugar! A ver, ¿qué toca hacer? Es que es una explicación redundante, Pachi. Y no... No merece la pena redundar en temas... Inútiles. Inútiles. A ver... Quiero subir. Bueno, estamos aquí en crisis dos... Haciendo no sé qué hostias. Tengo que... Matar aliens... ¡Ay! ¡Que me quedo sin aire, Pachi! Es que... Bueno... He venido tíos de... Una quedada con una amiga y me... Me ha dejado sin aire. ¡Ah! En fin, un beso para ti. Eh... Andrea. Te quiero mucho. Eres muy maja. ¡Venga, hombre! No... No te dejes matar. Es que no tengo aire, tío. O sea, os digo... Me ha dejado sin aire en la boca, Pachi. En fin. ¡Sube! Eh... Un beso, Andrea. Te quiero. ¡Eh! ¡Cabrón! ¡Que me dejes! ¡Pah! A ver... Vamos a... Vamos a parar un segundo. Hay muchos ahí y hace mucho tiempo que no juega a Crisis 2. Un par de días. Y... A ver... Vamos a ver cómo puedo hacer yo aquí... ¡Ay! Esta... Este arma hacía mucho daño con... Simples tiros. Con un tiro suelto. Vale, me tengo que poner el... El blindaje. ¡Ponte blindaje, joder! Y... ¡Ay! ¡Que no se muere, Pachi! Y bueno, pues... Eso, que... Había destruido un edificio en el anterior gameplay. Me había hecho un placaje. Eh... Un pedazo de bicho alien. Y... Se lo había llevado por delante un tren. Una movida, Pachi. Y vamos a... A ver... Grendel, ¿no? ¿Era Grendel? Pero es que no tengo mucha munición. Bueno, en fin. Y me había hecho un placaje y se había muerto. Se lo había llevado un tren por delante. Y... Nos habíamos quedado ahí. Y ahora hay que continuar en este pedazo de escenario. Que es muy... Es muy bonito. O sea... Y a ver si me llevo munición o algo. ¡Joder! ¡Hostia! ¡Eh! 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 ¿Cómo que fuera? ¿Cómo que fuera? A ver... ¡Fuera del puente! ¡Hostia! Pues igual sí, eh. No sé qué hostias pasa, Pachi. A ver... ¡Cuál! ¡Mira, qué cabrón! ¡Y me tiene que dar a mí, tío! ¡Pues es que cómo me das a mí! ¡Diparos! ¡Diparos! ¡Tomás posiciones! A ver, coge munición, tío. Ahora, y vas a darle una paliza. ¡Me tiene que dar a mí! ¡Anda que no tiene marines para dar, el cabrón! ¡Y me tiene que dar a mí! Voy a darle unos cocazos ahí con la... ...escopeta automática. ¿Eh? ¿Es esto? ¡Ah, no, no, no! ¡Me lo llevo! Ya verás qué paliza le voy a dar, Pachi. Ya verás, ya verás, eh. ¡Ven aquí, cabrón! No voy a bajar porque me acojona un poco. ¡Que no está despejado tú, idiota! ¡Ah! ¡Que está ahí abajo! ¿No veis la sombra? No oyes un paso... ¡Ah! ¡Que me caigo! Bueno, estoy aquí, encima del tondo. ¡Pues yo no! ¡Dale, caña! ¡Dale, caña! ¡Oh, eh! ¡Muere, muere! ¡Hijo puta! ¡Oh! ¡Está muerto! Muy bien, Pachi. Y 500 que me llevo. Esto, a distancias cortas, lo peta, eh. Muy bien. ¡Apaí! ¿Qué pasa? ¡Soy Pachi! ¿Qué me tienes que decir? Ah, bueno. Vamos a ver la intro, chicos. Aquí Barclay a todos los equipos de la terminal. Barclay, como la compañía de seguros. Comenzará inmediatamente desde los trenes del nivel inferior. Y acudan los equipos médicos. Dejad el equipo donde está. Cargad solo con los vivos. La compañía Bravo ayudará en la tarea. Quiero una escolta armada en cada tren. Las compañías Alpha y Echo mantendrán los niveles superiores y el perímetro de la estación hasta que se complete la evacuación principal. Rápido y fácil, caballeros. No dejaremos a nadie atrás. Que marines, la música que ponen siempre en las intros estas del GPS, tío. ¡Cómo me mola! Todo el Pachi. ¡Qué emociono! ¡Ay, que estoy resfriado! Pachi, no sé si habéis oído algún... Pero es mis mocos, tío. No sé, que lo siento. ¡Pachi! Es que son incorruptibles estas bolsas, tío. Son como... No se mueven de sitio, aunque haya un apocalipsis. En fin. ¡Vamos para allá! ¿Cómo me gustan las luces de este juego, tío? Yo creo que es mejor este motor... ...que el... ...el Battlefield 3, tío. ¡Ah! Quédate, ¿dónde estás? Diciendo luces, mira, me deslumbran. ¡Identificate! ¡No disparéis! ¡No disparéis! ¡No disparéis! ¡Que soy Pachi, joder! ¡Es un marín! ¡Por Gull, dice que es Alcatraz! ¡Soy Alcatraz! ¡Que bajes el arma, hijo peee! ¡Hijo perra! ¡Apa, eh! ¡Soy Pachi! ¡Joder! ¿En serio hay un hombre ahí dentro? ¡Sí! ¡No tienes muy buena pinta! Como que estoy muerto. Solo vive el traje por fuera, Pachi. En este juego no tengo voz, tío. En el primer juego tenía la voz... ...que era el protagonista de la Nomad. Y tenía voz. En este juego no le han puesto voz y no me mola. Pero me mola todo esto aquí, como la peli estallida. Ahí toda la gente muerta y... ¡Uuuh! ¡A ver! ¡Qué guapo esto! ¡Cómo me gusta! ¡Es mi esposa! ¡Déjame entrar! ¡Déjame pasar con ella! ¡Oh! ¡No me importa! ¡Está asustada! ¡Déjame pasar con ella! ¡Déjale pasar! ¡No le dispararé! ¡Pero es una situación de cuarentena bajo! ¡Joder! ¡Qué pena! ¡Un plano enقدador! ¡Joder! ¡Qué pena! ¡Joder! ¡Me da una pena estas cosas, tío! ¡Ay, qué mal, tío! ¡Lo siento, muchachos! ¡Seguro que se morirá, pero bueno! ¡En fin! ¡No voy a llorar ahora! Venga, vamos a continuar Que guapas las luces, tío, es que me gustan las luces, eh Como me gustan las luces Ihhh A ver Maldita sea, deme un arma, sea arreglarmelas muy bien Mira, mas luces Venga, mira, un cel Dejame que me los cargo Los cargo Los cargo Opa Joder con los mocos, tío Vaya mocos que tengo, tío Soy un marino, seas quien seas Pasaste al sector privado Tus privilegios han sido cancelados Muy bien, estarí, tío Eso te pasa por ser mercenario Pachi Eres un puto mercenario Sucio Te pareces una paliza Así estás, encerrado como si fueras un Animal Aunque bueno Los animales no se merecen ser encerrados Porque son honorables ¿A que sí, Pachi? Ningún animal debería estar encerrado en una jaula, Pachi Porecitos Si, Pachi, si, si, Pachi Epa Opa, eh Dejame pasar Parpas Abre ahí con mano Mira, Gull Dejame que lo ato Gull, matalo Dale una patada La ley marcial Dejame darle una patada Me alegre que pudieras Tenemos que... ¡Que te doy una patada! ¡Aaah! ¡Aaah! Dejame que te doy una patada Dejame ganarte a vos Mis hombres hablan bien de ti, joder A la mayoría los tienes acojonados No es un soldado que se pueda mandar al frente Debemos... Necesitamos al personal disponible para proteger Que feo eres No, no lo espero, que eres como Gary Oldman Eres un Don Juan ¡Pero es un tonto! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! A ver Hoy estoy muy alterado, Pachi Muy alterado Le llevo este arma Bueno, no se que es eso Ah, es una puta mierda Vamos a ir por aquí Le llevo estas latas ¡Muerte esto! Ay, no puedo darle tío Mira Pues muerto igualmente Muerte, muerte, muerte Vamos a ir por aquí Opa, y que pasa Toma, Go Toma Oh, 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 oh Oh, 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 oh Toma, 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 toma Toma, 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 toma Es lo máximo que puedo hacer por ahora Coronel, creo que no lo compito Y tú Tiene la respuesta a todo esto Debemos realizar inmediatamente una inclusión en la isla Rus No, este es el chino Mi prioridad es la evacuación Espera un segundo, te deja de paz Lo siento, doctor No tenemos tiempo para esto Chino, llévalo a los... Vamos, doctor, hay que ir Opa, yo Ahí está, los adultos Para adentro Los niños, para allí ¡Niños! Venga, venga Ahí con los mocos, tío A ver, me voy a sonar Si suena un poco ahí a mocos Es que me estoy sonando, Pachi ¡Ah! Vaya moquera que llevo ¡Eh! Mira Tu amigo Gull dijo que había escapado de Tara Striclan En medio del caos Joder, qué polla tienes Tara Striclan era una Silcon decorada Antes de que se echara a perro Sí, pues está buena, eh Imagino que lo habrá soltado Pero, ¿por qué haría algo como eso? Porque está buena, Pachi Por eso le soltó Porque era demasiado feo Mira ¡Hala! Metro 2033 Y antes lo digo Mira a esas personas Yo crecí en esta ciudad Cualquiera de ellos podría ser un familiar Joder, vaya caos Si al final las cosas acaban aquí como en Linsan Una puta mierda Está hecho el mundo, Pachi Es que esto es como Metro 2033 No me jodas, eh Es igualito Un poquito de agua Estuve en Linsan Vi morir a Striclan Cuando Tara se enteró Se murió a Striclan No jodas, tío Bebidas Drogas Licenciamiento Con deshonor Su padre estará revolviéndose en su tumba Y ahora aparece trabajando para Jardin Ah, bueno, claro Striclan el padre Vale, vale Martínez ¿Qué sucede? Señor, entran en el vestíbulo principal Venga, dime que los mete una paliza Martínez Baja a los andenes Y dile a ti que se le haga salir el primer tren Se nos ha acabado ¡Vamos, Obao! ¡Vamos! ¡Vamos, Alcatratis, Obao! ¡Vaya a daros una paliza! ¡Soy Pachi! ¡Eh! Vaya, vaya Ya verás qué hostias les doy ¡Ugh! Entra ahí Entra ahí Ya verás qué hostias les voy a dar, Pachi A ver qué hostias les doy Les voy a dar unas hostias Mira Será por aquí, ¿no? Sí ¡Aaah! Abre ahí Ahí está Mira el fuego ¡Rápido, rápido! Pero bueno, aquí se hacen los duros No, por aquí no Por aquí Dale caña, dale caña Hostia, hostia Que me caigo A ver A ver si tengo un rifle de franco No, no es un rifle de franco, ¿no? Muere, hijo perro ¡Hala, hala, hala! ¿Qué es eso? Es por ahí, peña No sé dónde están ¡Oh, mira, mira! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Que me matan! ¡Saca eso de ahí! ¡Me cago en la hostia, Pachi! ¿Qué haces? ¿Qué haces, joder? Media hora para sacar el arma de ahí, tío Pero tú eres un Eres un manco Venga, venga Joder, me han matado, Pachi Voy a sacar esto de aquí Ya verás ¡Sácalo ya, eh! ¡Vamos! ¡La hostia, tío! Lo que está... ¡Eh, no, no! Dame esto ¡Que me des esto, cojones! No, no, a ver Me están dando Me están jodiendo ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! Bueno, bueno No voy a perder la compostura, eh Vamos a ver la hostia ya ¡Joder! Deja de darme... Tocarme los putos cojones, eh ¡Saca eso de ahí! ¡Joder, la hostia, tío! ¡Qué pesadilla! Míralo Es que está ahí el hijo puto ¡Hala! ¿Me ha matado? ¡Hala, hala, hala! Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Mira, mira Otra, otra multa Otra multa, velocidad ¡Corre, corre! A ver si me dan la multa Ah, no sé, tío A ver, en vez de cogerlo Voy a darles con esto ¡Muere, hijo perra! ¡Cabrón! Voy a sacarla de ahí ¡Hostia, se me ha... ¡SAL DE AHÍ! Bueno, bueno, bueno ¿Qué gritos estoy dando, Pachi? A ver, la hostia Estas putas mierdas que ponen aquí son una puta mierda, Pachi Bueno, sal de ahí Sal de ahí que me matan, tío ¡Joder! La madre que los parió, tío Bueno, bueno, es que hay... ¡Hala! ¡Pero de dónde salen! Bueno, bueno, bueno ¿Cuántas veces he muerto, tío? Es la vez que más veces he muerto, eh ¡Eh! ¡Salta, salta! ¡Oh! Bueno, voy a tener que tener cuidado ahora, tío ¡Oh, tío! Esto es difícil, eh ¿Y esto qué es? ¡Toma, horno! Ahí ¡Qué cabrón! Bueno, bueno Es que hay... Hay varios, eh Voy a tener que darles... ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Eh! ¡Salta, santa! Espera, voy a bajar el volumen, Pachi que me estoy quedando sordo, tío ¡Joder, tío! Es que son muchos, eh ¡Ay, ay! ¡Que mueras, cojones! ¡Uf! A ver, esto qué puta mierda es Este es el arma de los... Va, super cutre Bueno, sal de ahí ¡Sal de ahí, cojones! ¡No! Bueno, bueno Me cago en la madre Que lo parió otra vez, eh ¿Cuántas putas veces he muerto ya? Me está rayando, eh A ver, voy a cambiar La cadencia Bueno, es que son muchísimos, eh, tío Pero deja ¿Qué haces, hombre? Toma horno ahí ¡Toma horno! Te mueres ya Voy a moverme pa' aquí Que es que... ¡Pero bueno, tío! ¡Pero bueno, tío! ¿De dónde? ¡Hala! Es que suben hasta aquí arriba, tío ¡Hala, hala, hala! ¡Que no, que te mueras! Bueno, 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 bueno ¡Ey, pachis! Que se me ha bloqueado el ordenador Me han matado tantas veces, pachi Que ya... Se me ha bloqueado hasta el ordenador He tenido que reiniciar Bueno, vamos Ahora, con cuidado Vamos a ver, pachi A ver si le damos Ahí hay un... ¡No te... ¡Hostia, le di a mi compañero! Lo siento, muchacho ¡Que Dios te guarde! ¡Eh! Espera, teja... Es que ¿Cómo pegan en esta fase, eh? Es muy difícil, eh? Voy a dejar la cadencia triple Porque tres golpes es mejor que uno Que doy más rápido Con un cuidado de la hostia, eh ¡Mierda, mierda! ¡Eh! Pero bueno, tú ¡Qué hostias! ¡Que no! ¡Me cago en diez! ¡Casi me mata! ¡Ih! A ver Vamos a hacer... Bueno, bueno lo que hay ahí Espera, espera Voy a tener que sacar el... ¡Súper! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Me voy de ahí! ¡Corre, corre, corre! Bueno, bueno Con cuidado ¡No, no! ¡Pon la cadencia automática! ¡No bueno que viene! ¡Joder! ¡No muere! ¡Muere, cabrón! ¡Oh! Tener un cuidado de la hostia ¡Quita de aquí! ¡Que te quites! ¡Muy, me puedo agarrar! ¡Ah, no! ¡Es una lata! ¡Joder! Lo que me ha costado Ese cabrón, eh ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Esperaste, joder! ¡Toma ahí! ¡Para bueno! ¡Ja! ¡Para bueno! ¡No hay opciones tácticas! ¡A ver! ¡Bueno, bueno! ¡Otro! ¿Qué es eso? ¿Recoger? ¿Adquirir? ¡Para bueno! ¡Muchas opciones tácticas! ¡Mate! ¡Ah! ¡Eh! ¡Para bueno! ¿Qué es eso? ¡Bueno, bueno! ¡Eso es! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Pase! A ver, quizá... ¡Joder! Me acojó... Me acojona, eh Banalmente ir ahí, eh ¿Qué es eso, tío? Suena muy turbio ¡Qué coño! ¡Bueno, bueno! ¡Un super bicho! ¡Porque casi me mata, chaval! ¡Otro mecha de esos, tío! ¡Bueno, bueno, bueno! Yo no salgo de esta puerta Ni de coña, Pache ¡Toma! En toda la cara ¡Ese cobró! ¡Siente los disparos! ¡Pi sobre él! ¡Pita, hombre! ¡Tú, hijo pe! ¡Pita, hombre! ¡Largo de aquí! ¡Este es combate de hombres, Pache! A ver, ¿qué puedo hacer, tío? Si voy pa' allí... De culo, ¿no? A ver, voy a cargar al scudo Y voy a ir pa' allí ¡Eh! ¡Pero bueno, otro! ¿Será? ¡Pita, hombre! ¡Deja de...! Esto es pa' hombres, estoy diciendo ¡Joder, la hostia! ¡Pita, hombre! ¡Largo de aquí, cabrón! Nada más que joder No hay más que aliens A ver Voy rápido, rápido ¡Rápido! ¡Rápido! Bueno, 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 bueno Mientras no haya calamares pequeños jodiendo Me puedo cubrir por aquí Voy a coger esto A ver, ¿qué es esto? Esta es una Jackal También Esta es un MKMod Voy a ver si puedo Poder un... Bueno, como sea Super... Hostia Como sea super... Indestructible Y está quedarle por detrás Pero me parece que son más difíciles de matar No son indestructibles Fíjalo a este cabrón No es mal que esta valla Tiene un bug Y no la traspasa en la pala Jodido, ojo, tío Es que de una hostia Te petan, eh No sé qué hacer, tío Te puedes comer Por ejemplo, eso Come, cabrón No, no, está jodido Está jodido Está sacando chispas ya, eh Un poquito ya Ya está echando humo Ya está echando humo ¡Qué miedo, Patsy! ¡Que estoy aquí agarrado! Que no puedes, chaval Atravesar esta valla Indestructible ¡Yi! A ver ¿No puedo? Venga, aquí ya está echando humo ¡Joder, la hostia muere! ¡Ole! Sí, Patsy, sí ¡Yiau! ¡Yiau! ¡Au! Como diría Michael Jackson ¡Joder, por fin, tío! ¡Qué locurón de gameplay, tío! A ver, me voy a llevar ¡No! A ver Siempre para coger las putas armas Estoy igual, eh Me llevo la jackal también ¡No, pero no cambies! ¡Me cago en la... Ahora, joder ¡Puta mierda! Siempre... No me aclaro al coger las putas armas En este juego Es como Lady Murphy, total, eh ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Vamos de fiesta! Bueno, me tengo que quedar yo arriba, ¿no? ¡No te jod... ¡Ay, no, 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 no! ¡Dale caña, Patsy! ¡Ala, la, la! ¡Muéve este, mamón! ¡Mueve el puto tanque, joder! ¡Hostia! Este es el marido ¡Opa, marido! ¿Qué haces con trajes? ¡Oh, te dices, hombre! ¡Sácala! ¡Oh, qué mal, tío! ¡Hijos de puta los desarrolladores de este juego, tío! ¡Sois muy desagradables! ¡No hagáis esas cosas! ¡No, no, 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 no! ¡Muéve el puerto! ¡Qué por... ¡Joder, hombre! ¡Para, no, no! ¡Hostia, se está cayendo en el video! ¡Sois muy macabros! ¿Eh? Crytek, haciendo estas situaciones ahí de... Aquí va aquí a todos los marines que queden en el centro La evacuación secundaria ha pasado a Times Square Donde nos recogerán transportes de despegue y aterrizaje vertical blindados La exclusión aérea de Manhattan ha sido anulada para esta operación La fuerza aérea no nos derribará Pero tenemos un tiempo limitado, caballeros Id a Times Square por todos los medios Los aviones no esperarán La defensa del perímetro mantendrá la posición 15 Repito, 15 minutos Después... ¡No! ¡Cuenta atrás, no! ¡No! ¡Pero cuenta atrás, no! ¡Me cago en la leche, Pachi! Ya estamos jodiendo, ¿eh? ¡Las marranas! A todas las unidades Apagón ¡Cuanto de reunión atacada! ¡Los SERS abren brecha entre la 42 y Broadway! La evacuación aérea llevará un tiempo Cuanto a unos mocos, me cagan las mocos Son como aliens Los tramares están penetrando Por aquí, ¡vamos! ¡Decidí, cumpliré la partida de la iglesia! ¡No tengo municío! ¡Ah, municío, Pachiolo! ¡Al detrás, por aquí! ¡Te cubriré! ¿Por dónde? ¿A dónde te has ido? Bueno, no sé dónde te has ido Pero... ¿Qué voy a hacer, Pachi? Ah, que estás ahí, cojones Es que no te veo ¡Eh! ¡Mamón! ¿No te quieres ir? ¡Eh! Me estoy tan cabreando que voy a tirar este coche para allá ¡No! Venga, estoy llegando ¡Pero si es que no tengo munición, joder! ¡Hostia, a multa velocidad! ¡Opa, ahí! Sí Hay una... Hay cámaras de velocidad Cámaras de estas de tráfico Que funcionan Está todo jodido, pero las cámaras funcionan Aquí está Y claro, te dan la multa de velocidad, Pachi Si pasas por ahí Punto de control Bueno, en el siguiente lo dejamos ¡Eh! Alcatraz, necesito que mantengas a Luzet En tu lado del muro Tengo civiles que están al límite Venidos graves De todos Si Luzet se meten en ti Va a ser una masacre Ya me siento ¡Maríde! ¡Viene hoy! Pues no tengo... No tengo... ¿Que me dejes de dar? ¡Elimitadlo! ¡Fuego! 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 ¡Sightlops 1! ¡Nos vamos! ¡Nos largamos! ¡Aquí sightlops 3! ¡Sí! ¡Hemos sufrido mucho daño! ¡No podremos quedarnos mucho tiempo! ¡Comprendido! ¡Sightlops 1! ¡Fuego! ¡Ay! ¡Que mamón! ¡No le agarre! ¡Me cago en la leche! ¡Me están jodiendo, eh! ¡Estoy jodido! Me están jodiendo, pero estoy jodido Vamos a ver si puedo tirar ¡Otro bicharraco de esos! ¡Pero que dices, hombre! ¡Cómete eso! ¡Pum! ¡Calienta, cabrón! ¡Es que no tengo mucha munición! ¡Joder! A ver, que te voy a dar unos cocazos ¡Aaah! ¡Oh! 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 ¡Que me hacen las pollas now! ¡Hostia! ¡Pero más peña! Bueno, 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 bueno No tengo munición ni hostias Pache Bueno, bueno Me están jodiendo por detrás ¡Ah! Es que no, es que no Es que, es que es muy jodido, tío A ver ¿Quién está cerca? Usar torreta Buscar Usar torreta ¡Es que necesito munición, tío! ¡Joder! ¡Ay, mira! Está aquí ¡Más yao, más yao! ¡Ah! Es que aquí estoy mucho mejor, tío Mucho, mucho mejor ¡Joder! Es que ahí me iba Lo ha estado en un cocaso ¡Dale, hombre! ¡Otro, tío! Y solo queda una granadita Para rebotar Y otra más ¡Venga! ¡Joder! ¡Y ahora que palmaras la hostia! A ver, voy a recargar el escudo ¡Uy! ¡La más peña! ¿Qué dices? Va a ser difícil, eh Que quiero unos 500 nanocosos Tío, nanocosas Dame esto, dame esto, dame esto Por aquí Por aquí los controlo mucho mejor, Pachi ¡Joder! ¡Me cago en mi puntería! ¡Ah! ¡Se ha caído! ¡Jeje! ¡Se ha caído, Pachi! A ver Un poquito más de munición Muchachada Ah, pero no es muy difícil A ver si... Ahora echo de menos el rifle francotirador No, 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 espera ¡Joder, tío! A ver, pon el lanzagranadas Lo que tenga, cojones Lanzagranadas, ahí, venga Va ¡Quítalo! A ver si le puedo dar con un lanzagranadas No, no es plan de malgastar, tío Mola ahí la semiautomática ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Cabrón! ¿Dónde está este cabrón? Peña ahí, no sé dónde está Ah, está arriba el cabrón A ver si por aquí puedo jugársela ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, chaval! ¡No, no, no, quita! ¡Joder, cómo pegan! ¿Qué hago en su padre? ¡Alala, cuanta peña! ¡Cuanta peña! ¡Uh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Pero veis qué dices, hombre? Bueno, voy de ahí porque están jodiendo a mí Voy a rodearlos por aquí ¡Uh, cabrón, cabrón! Está ahí Ven aquí ¿Puedo agarrarte o qué, eh? Ahora sí ¡Vaya hostia! Mira, en toda la cara te voy a dar Para chicar una hostia Bueno, un cuchillo ¡Oh! Pero... ¡Joder con la gente, eh! A ver, quedan poquitos ya ¡Agáralo! Dale una hostia, sí Una hostia O algo Si doy click Cuando les agarro Les tiro Al suelo muy cutremente Ya no me acuerdo Como dar puños en la cara, Pachi ¿Y eso? ¡No puede ser! Bueno, vas, peña ¡Ay, vaya mocos, tío! ¡Ah, mocos! ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Qué pasa? Estoy defendiendo Eh, se está acabando el gameplay ya, chicas Aguantad, marines Ya casi estamos A ver ¿Y ahora qué? Bueno, si... En el siguiente punto de control lo dejamos Aunque, y si me matan Pues lo dejamos también, Pachi Que ya llevamos mucho rato aquí ¡Jejejeje! ¡Oh, más ataques! ¿Qué dices? ¡No! No, a ver, quita esto ¡Uy, uy, 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 uy! Hay uno ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que no tengo energía! ¡Joder, Pachi! Encima está todo el mundo callado ¿Qué hago, Pachi? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay! Hay otro por ahí, eh! Otro ¡Ole! Todavía me quedan 90 balas ¡Foi Pachi! Venid aquí ¡Más gente, eh! ¡Alte atrás! ¡Ya sabes ya! ¡Qué! ¡Consíguenos tiempo! Marcharme a tomar un café Porque estoy un poco harto ya, Pachi De... ¡Oh! ¿Lo que dices? ¡Alala! ¡Otro bicho! ¡Pero, pero! ¿Cuántos bichos de esos tienes? ¡Bala! ¡Ay, ay, ay, ay! Ya sabes qué hacer, dice Pues no sé qué hacer Solo que me acojona ¡Ay, más gente! No me vas a matar hoy Hoy no me matas Hoy me quedan 54 balas, tío ¡Hostia! A ver... Bueno, mientras lo pueda rodear Por este edificio, Pachi Bien ¡Hola! ¡Madre cabrón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me mata! ¡Uy, no tenía el blindaje, Pachi! ¡Joder! ¡Cómo quita energía eso, tío! ¡No, no, no! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Que me mata! ¡Ay! ¡Cajo en la leche! ¡Que mala! ¿Me voy a cubrir con las cosas, tío? ¡Pero qué, cacos! ¡Perdemos energía! ¡No veo nada! ¡Aguantad, marines! ¡Ya casi estamos! Joder, tío, es que hay muchas cosas Ya no sé ni qué coger Ni qué... ¡Pollas coger aquí! A ver, me voy a llevar esto Y... Me voy a... Voy a matarlos desde aquí Porque es lo mejor ¡Él lo mejor! Otro yao Otro yao Ay, sin la nada Es que aquí hay muchas Y me voy a... Voy a... Aguantarlos desde aquí Que aquí tengo muchas coberturas Mucha munición Mira, más yao Pero ¿Dónde tengo la super arma esa que tenía? Ah, aquí Ya, aquí está Llévatela y arráncala Pero arráncala en... ¡Arráncala ya o la hostia! Lo que tarda en arrancar la puta arma, tío Varias veces me han matado por estar ahí mil años arrancando el arma De sitio, eh ¡Hola! ¿Dónde estás? ¿Qué? Es que lo oigo, pero está el cabrón ¡Mira lo que hostia me ha dado! ¡Puta! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Lo tienes! Pfff Más gente Vamos a ver Ahora vendrá el meta ese tocho, ¿no? Hay por ahí otro, eh ¿Dónde está? Ahí está, mierda ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Me ha quitado la energía de una hostia! ¡Cabrón! ¿Cuántos quedan? ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Cabrón! ¡Cómo se libra! ¡Mira cómo corre el que te pillo! Si tuviera el rifle franco ¡Ay! ¿Por qué lo que tiraría el rifle franco? Alte atrás Ya traves de AF ¡Consíguenos tiempo! ¡Joder! ¡Ya sabes qué hacer! ¡No te jode! ¿Por qué no lo haces tú un día, tío? ¡Siempre me decís a mí que lo haga todo! ¡Oh, chaval! Me voy a acercar ahí, eh Voy a tener que irme ¡Ahora! ¡Corre mamón! ¡Corre mamón! ¡Joder, joder! ¡Qué jodido estoy, Pachi! ¡Está muy mal, tío! ¡Ay, que me da! ¡Ay, agánate! ¡No! ¡Que tengo hijos! ¡Me cago en la puta! ¡Quita, quuita, quuita, quuita! ¡Ahora, ahora! ¡Ay, si no me quedan cinco armas, tío! ¡Esto! ¡Corre mi arma, corre! ¡Joder, otro más, tío! ¡Déjame que te agarro! ¿Dónde está? ¡Está aquí arriba, el cabrón! ¡Que te agarro! ¡Joder, tío! ¡Venga, hombre! Lo más jodido es lidiar con los... ¡Ay, ay, ay, ay! Con los pequeñitos, Pachi A ver si le puedo tirar un Yau ¡Joder, otro más! ¡Me cago en la puta! ¡Que lo parió! ¡Mita, hombre! ¡Qué pesado, tío! ¡Dios! Están dando vueltas aquí A ver... No veo nada, joder Mira, aquí me puedo cubrir ¡Que buena! Aquí me puedo cubrir ¡Pero es que no veo nada! ¡Una mierda! ¡No veo nada, eh! Mira, por aquí puedo cubrirme Es que no se ve nada, nada, eh Por aquí le puedo dar un cohetazo ¡Muere! Buah, por aquí de puta madre, tío Me pillé bien, eh Tiene un escudo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Me está moviendo! Mira, otro Yau ¿Más Yau o qué? ¿Qué es esto? Es que no veo nada, Pachi A ver, ponme energía ¡Pero bueno, tío! ¡Deja de comerme energía! Me queda un tirito ¿Qué es? ¡Pinta, cabrón! ¡La madre que los parió! Joder, no veo nada aquí, tío Me voy a ir de este túnel Que no veo nada, tío, eh Joder, aquí hay dos Yau Aquí hay de dos ¡Ojo, tío! Me está con las bolas esas Me está chupando toda la energía, eh ¡Quita, hombre! ¡Qué rayado! Voy de aquí ¡Sau! ¡No, hostia! ¡Qué pesado, tío! ¡Ahí! ¡Pero bueno! ¡Será posible otro más! ¡Es que los peores son los enanos, eh! Que te pillan por la espalda y te jode ¡A ver! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah, que ya está! ¡Eh! ¡Joder, tío! ¡Que me lia! ¡No, a ver qué puedo coger! ¡Aquí tengo otro Grendel! ¡Vale! ¡Ahora es tiempo de poner la demolición, Pachi! ¡Ya! ¡Ya! ¡Está un poquito jodido, ya! ¡Ah! ¡Que me da! ¡Que me da! ¡Que me da! ¡Me mata! ¡Me cago en la mar! ¡Ahí está, hombre! ¡Ay, ay, ay! ¡Que lo tengo encima! ¡No! He fallado Bueno, esto va a reventar Este cabrón no se muere, eh ¡Que te mueras! ¡Venga, hombre! ¡Que ya estás mal! ¡No, no! Si no se morirá, eh Tengo que darle ¡Es que este arma lo peta, Pachi! ¡Me he cargado a tres metas con la escopeta, tío! ¡A tres! ¡Ole ahí! ¡Oh! ¡Oh, Pachi! ¡Joder, atrás! ¡Retrocede! ¡Retrocede hasta la puerta! ¡Vamos! ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¡Nos vamos de aquí! ¡Vamos, vamos! ¿Pero a dónde voy la hostia? ¡Ven a tu ajo el 4 mil barcos! Bueno, que este implice está haciendo muy largo, me estoy quedando sin voz ¡Vamos, señor! ¡Nos vamos de aquí! ¡Nos vamos de aquí! ¡Venga, que nos vamos! Bueno, en este punto de control, eh ¡Lo dejamos! ¡Cabrón! ¿A dónde vas? ¡Baja! ¡Yii! ¡Cabrona! ¡Que me quiero ir yo de aquí también! ¡Eh! 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 ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Cyclops 4 en aproximación. ¡Cuántos más tiene llevado la señora! ¡Como sardinas en lata! ¡Pero sacaremos a todo el mundo! ¡Hostia, menos mal! ¡Venga! ¡Eh! ¡Entra! ¡Mira! ¡No me deja entrar! ¡Que diablos hace! ¡Cyclops 4, atento! ¡Que diablo! ¡Que quiero entrar! ¡Que me voy! ¡Que me voy de aquí! ¡Estoy harto! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Que diablo! ¡Que hostias! ¡Eh! ¡La madre que me pario! ¡Crecen torretas en medio del...! ¡Ahí hay los mocos ahora! ¡Un cabrón es! ¡Jack Harvey! ¡Coronel! ¡En realidad no! ¡Este es un canal militar! ¡Hay tiempo para presentaciones! ¡No hay tiempo! ¡Estas viéndose un arma biológica de exclusión zonal más allá de tu imaginación! ¡Tus hombres y tú estaréis muertos en un minuto y medio! ¡A menos que Alcatraz siga las instrucciones al pie de la aleta! ¿Yo que tengo que hacer? ¡Siempre yo! ¡Siempre yo! ¡Siempre yo, Pachi! ¡Ay, que estornudo! ¡Eh! 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 ¡Pero los sistemas pueden verse conforme! ¡Estoy malito! ¡¿Qué?! ¡¿Otra vez escalar?! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vale! ¡Pues a ver! ¡¿Qué pasa tío?! ¡Joder! ¡No se como puedo entrar! ¡Aquí aquí! ¡Saboteo! ¡Aquí aquí! ¡Dentro ya! ¡Aaah! 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 ¡No veinte segundos! ¡Debes completar la secuencia ya! ¡Hostia, hostia! ¡Que turbio esto tío! ¡Empezar ahí a pasarme cosas! ¡En las manos! ¡Espera ahí un momento! ¡Si construimos este traje la mitad de bien de lo que creemos! ¡¿Sobreviviré?! ¡Cycleos 4! ¡Baja y encárganos! ¡Entendido! ¡Majamos! ¡Aaah! 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 ¡Tío! ¿Tengo que estar más machacado por dentro? Creo que ya solo soy nanotraje. No tengo ni una pizca de carne debajo de esto. ¡Aaah! ¡Otro más! ¡Oye! ¿Por qué nos vais a tomar por el culo? ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡Dájame en paz! ¡Es muy feo! ¡Tienes muchos ojos! ¡La lanza, Alcatraz! ¡Vigila la lanza! ¡Vigila qué?! ¡Oh, bache! ¡Oh! ¡Qué paso! ¡Ya! ¡Qué cojones! ¡Oh, se está matando a los propios Zed, tío! ¡Baila, qué fuerte! ¡Otro bicho de esos! ¡Pero bueno, tío! ¡Pero cuantos hay! ¡Una hostia, tío! ¡Aaah! ¡Desfribilador! ¡Ugh! Y tío, este nanotraje aguanta todo, ¿eh? ¡Desfribilador, Pachi! ¡Eso sí que es la hostia, eh! ¡Es que estoy machacado! ¡Cuando se me acabe la alergia en nanotraje de verdad! ¡Me voy a deshacer! ¡Porque ya! ¡Me han dado tantas hostias! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Más! ¡Como molan estos Quick-Time Events, tío! ¡Más! ¡Un poquito más! ¡Venga, hombre! ¡Joder! un W, W vais joder, vara espaciadora oh venga, a que me caigo ya verás como me caigo es que lo estoy viendo, me voy a caer oh, oh, que es eso pues no me he caído oh, pachete, locurón uff, ay, descanso, descanso quiero que se acabe este juego ya como mocos Bull, ¿qué diablos haces aún en la ciudad? se te dijo que te fueras cree que no lo intentamos ya se lo he dicho, nos rodearon hicieron descarrilar el puto tren en mitad de Harlem ahora me escuchará tenemos que ir al príncipe es la única esperanza si hay respuestas Hartwig las conocerá hay que enviar al catraco para que lo traiga yo ya soy migas, tío tantas hostias tanto me he caído tanto me han dado tanto me han convertido en esporas ya, tío, que soy no me puedo acercar a eso ya hemos sufrido muchos daños tengo fugas en los conductos de combustible en los dancias con tantas perdidas apareceremos el cerdo de esa grasa sí volveré y le dejaré en la parte joe, esto es malito, Pachi vaya mocos que tengo mira, hay un tío ahí le han linchado bueno, Pachi, en el siguiente punto de control lo dejamos, ¿vale? porque estoy muy cansado y hemos jugado mucho ya, Pachi dale caña, hombre bajaré lo que pueda yeah wow, este gameplay es súper largo, eh mira ala, ala más hostias, Pachi si es que lo que no me hagan a mí mira que nos caemos que nos caemos y lo hice así te has quedado sin compuerta ten cuidado, hijo ten cuidado ya que voy a hacerle agua al agua al agua, patos al que atrás es un detalle que vengas a por mí pero deberás proceder con cautela ah, que bonito lo har ha desplegado sus fuerzas de élite por toda la isla te guiaré lo mejor que pueda pero mi visión desde aquí es digamos que muy limitada ahí infiltra C bueno infiltra C supongo que es bueno, punto de control chicos voy a utilizar el modo camuflaje nunca quiero activar el modo camuflaje Pachi que vamos a hacerle pues no sé si lo tengo que usar será en el siguiente gameplay que será la primera vez que lo use de verdad en todo este juego bueno Pachis pues hasta aquí vaya estrés uff a ver si se acaba este juego algún día bueno chicos ya sabéis nos vemos en Pachi Gaming dentro de poco a ver si se acaba este juego o algo así ya tíos porque jodes me está haciendo largo de cojones así que nada vale pero bueno ya lo veremos a ver si lo vamos acabando ya y pues ya lo iré moviendo así que cuidado mucho Pachis y hasta la próxima ¡Bachai!